Bueno mis amigos, acá estamos. Esta es la caverna, la cueva de Marianito. Ah, yo si voy a ir hasta allá, hasta arriba. Vean esto. Un poco de piedras. Uy, que miedo, esta piedrota grandota. Acá estamos amigos, en la cueva de Marianito, acá. Uy, esto continúa para allá, para arriba. Vean esto. Sí señor. Acá viene la gente. Y le pone velitas al padre Marianito. Acá viene la gente. Ya. Nada más y nada más.